Tenemos que reconocer que a nivel del Estado, en todos los estamentos, incluyendo los mismos ayuntamientos, ha existido una debilidad crónica respecto a lo que es la educación cívica. Por eso tú ves que para llenar un parque en cualquier municipio, hay que tener el Ministerio de Educación que sacar estudiantes que muchas veces van a disgusto o van para perder el tiempo. Eso es una de las cosas que a mí me ha ocupado siempre. El Estado no tiene ningún interés en satisfacer la demanda de los valores e identidad porque a nuestros gobernantes tradicionalmente tampoco les conviene. ¿Y qué estamos viendo? Un país que lentamente no se conoce, la gente no sabe dónde vive en términos de patriotismo, no conoce los valores y la historia, la desconoce. Y un país así está condenado a vivir momentos trágicos en su vida cuando la identidad no cuenta. Porque no existe cohesión social, que es lo que favorece la identidad. Ahí vienen fechas importantes, fechas patria, Duarte y los demás. Ya estamos en el mes de la patria y es bueno llamar la atención de las autoridades para que el motivo eleccionario, las primeras elecciones son en febrero, pues esto no digregue, no haga olvidar que comenzamos el mes de la patria el próximo 26 de enero hasta el 27 de febrero. Que esto se mantenga, porque si una de las cosas buenas que tiene este país es que se dedicara ese periodo con justa razón de ese cronológico y de acontecimiento a celebrar los momentos más importantes de la República Dominicana.